¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Nixiana y te doy la bienvenida a este canal. Estoy muy feliz de que estés aquí y te invito a suscribirte al botoncito rojo de aquí abajo para poder tomar una gran y hermosa familia. ¡Bueno! Hoy vamos a hablar un poquito. Vamos a chismear, chicos. Entremos en confianza aquí en la conversación. No me entieras. Hoy vamos a hablar un ratito, pero primero que todo, voy a agradecer a esas personas que me brindaron su apoyo, de verdad. Les agradezco de corazón. ¡Los amo! Se suscribieron e hicieron un poquito más grande nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro clan, nuestro... De verdad, estoy muy agradecida por su gran apoyo. También quería agradecerle a mi prima Rosemary. De verdad, primis, gracias por su gran apoyo. De verdad, siempre voy a estar muy agradecida contigo. Bueno, chicos, vamos a entrar en chisme de una vez. Quería decirles el motivo del que inicié con esto de YouTube. Realmente no tengo una razón en específico, pero esto es lo que me encanta hacer, de verdad. Voy a ir contando las veces que digo de verdad, porque he notado que lo he hecho mucho. Digo mucho de verdad en mis videos. No me había dado cuenta de eso. Y me dicen abajo en los comentarios cuántas veces he hecho por qué. Bueno, sigamos. No tengo una razón en específico, pero es lo que me encanta hacer todo el mundo. Y sigo. Es que me encanta, de verdad. Es que me encanta editar, subir los videos, ver qué personas me ven. Es lo más hermoso que he sentido en mi vida. En fin, sus buenas vibras. Me encanta. No hay nada más bello que iniciar un proyecto y personas que te rodean, te apoyen y den sus bendiciones, sus buenas vibras, sus... Es hermoso, la verdad. Es hermoso. Y siempre estaré muy agradecida. No importa el número, que estén suscritos. Con solo una persona que vea un video mío, ya estoy demasiado feliz, de verdad. Si ustedes hubieran visto mi reacción cuando subí mi primer video, por cierto, es lamentable. Me llenó tanta de felicidad que no pude. Y luego ver que otras personas se suscribieron, comentaron. Y luego, no saben lo feliz que estoy por eso. Me encanta, hasta que puedo llorar. No llores, Cristina, no llores. Bueno, sí, este... Pero, como todos saben, no todos comenzamos con todos los recursos necesarios. O sea, una cámara, un micrófono, el espacio. Digamos que todo eso me hace falta a mí. Pero quiero ir poco a poco. Quiero ir creciendo poco a poco. Porque... Sería muy lindo. Que otras personas de otros lados me vean. Nos conozcamos, formemos una amistad. Digamos que esa sería mi principal razón de por qué inicié esto. Si llegara a crecer mucho más, digamos, llegar a un millón. Ay, por favor. Y ver que otras personas de otros lados me vean. Me llenaría de felicidad, la verdad. Y estaría muy agradecida. Trataría de agradecérselo de todas las maneras posibles. Porque hacer un video en YouTube, subirlo, editarlo. Crecer, porque no solo es subir un video y ver cuántas cosas tiene y crecer así nomás. No, todo eso ya es su esfuerzo, su disciplina. Y es realmente admirable a todas las personas, a todas las youtubers que han crecido demasiado. Y ver que su contenido siempre es fresco es realmente admirable. Porque es muy difícil de hacer eso que ellos hacen. Yo sigo demasiados youtubers, la verdad. Y todos me encantan cualquier contenido que sea su canal. Siempre es muy admirable para mí. Me gustaría llegar a ese nivel. Sería hermoso. Me gustaría tener su apoyo. Porque obviamente todos esos youtubers no crecerían sin el apoyo de ustedes. Me gustaría contar con ese apoyo, la verdad. Significaría mucho para mí. Y bueno, me ha hablado mucho, creo. También quería decirles que tuvieran un poco de paciencia conmigo. Porque como les digo, voy poco a poco, estoy ahorrando para poder comprarme una cámara. Y así poder editar mucho mejor y hacer videos más de calidad. Hay algunas personas que me han dicho que me han dicho que hagan tales videos. Como Olivia Amstone. Sí, no se me ha olvidado tu video todavía que quieres que haga. Realmente se me ha invitado mucho hacerlo. Pero cuando tengan los recursos necesarios, voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Ahí también donde yo estoy grabando con mi celular. Y mi celular está dañado. Es muy difícil realmente grabar y editar con mi celular. Realmente no sé cómo he hecho varios videos con este celular. Porque me he estado realmente muy mal. Muy difícil con mi celular, de verdad. Por eso no subo videos tan constantes. Porque mi celular está realmente muy mal. Por eso estoy ahorrando para mi cámara. Así que quiero que sean un poco pacientes. Porque ya quiero mi cámara. Y cuando tenga mi cámara, voy a subir videos hasta donde no pueda jamás. Ni dormir, no me quiero. Pero tengo muchas ideas. Y también quería decirles que si tienen alguna idea para mí, también me las pueden decir. Yo les estaría apuntando en mi cuaderno de notas. Espero que este video no haya sido tan largo. Bueno chicos, espero que no les haya aburrido. Porque yo a veces me paso hablando. Podría hablar todo el día, yo creo. Pero a veces me da pereza. Y bueno, también me pueden seguir en mis redes sociales. Que son Instagram y Snapchat. En Instagram es este bello, hermoso, suculento. Sí, es de suculento. Y en este es mi Snapchat. Me pueden seguir también si quieren. Es gratis. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y no olviden darle like si les gustó. Suscríbanse nuevamente. Y nos vemos después. No sé cuándo, pero nos vemos después. ¡Chau! Suscríbete por suscribirte. Y si no estás suscrito, suscríbete de una vez. No sé cuándo, pero nos vemos.